¡FIRE BOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub Bienvenidos el día de hoy, traigo la sorpresita del maldito Avernote Porque tenéis en la descripción el ganador del Bowie Knife Stained Que lo estáis viendo ahí, era uno de los miembros del canal Sois 118 miembros Importante, no es importante la verdad, es la manía de decirlo En la descripción del vídeo obviamente también tenéis la página de SkinClub En la cual os dan un 10% de bonus con el primer depósito En el último vídeo hicimos un vídeo exclusivamente solo de cuchillos Donde estampamos bastante pasta Pero al final no ha salido del todo tan mal Porque conseguimos 3 cuchillos bastante agradables En este vídeo también va a haber sorteo Así que vamos a ver qué es lo que pasa ¡Ey! A ver, dime cajas que te gustaría que abresa Porque hay tantas que yo ya me pierdo La 2, madre mía, qué jodido está De aquí grabando, coño Hostia, no sé si colgarte, es muy desagradable, ¿eh? Nunca te rindas La verde, la verde, coño Eh, verde, vamos, Celtino Narotocho Te veo muy malito Yo quiero abrir Diamond ¿Habrá un día que en Diamond me caiga una Glovefader? No, nada Saludagers, 155 Palmamos Bueno, 25 pavetes ¡Vamos, por favor! Pero si ya sabemos todos cómo funciona Si al final no la vamos a jugar al final Con tratos, con tratitos Algo decente No Otra Saludagers, estaba claro Ya os digo yo que las estampas en las cajas gordas son magníficas ¡Una de cover! Recordemos Ney, hay que sacar mínimo un arma que a la peña le mole Dos Para el sorteo Bueno, una o dos Ya veremos a ver ¿Qué posibilidad de este arma? De Kraken Pásate, pásate Bien, las famas Lo prefiero 4-0-3 Bueno Bueno Siete pavos de caja, ¿eh? Yo aquí siempre me hincho Asimo, por favor Ya, ya Tú Pero mira, a mí me caen P90 Diez pavos ¡Joder! ¡Ojo! La neorevolución ¡Vamos! 25 ¡34! Hemos recuperado todo Lo que habíamos estampado aquí La Glock 9 Glock 9 Bye fast No, bye yo, suare Vamos a verlo Puede tocarte una alfave Te puede caer de todo Pero es que te vas a quedar ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡30! ¡Ay! ¡Hala! Con lo que podría haber sido Lo que... ¡Ay! Ahí me tocó esta ¡Ay! Con Star Trek Y lo que he fabricado Es que le cayó a uno con Star Trek Y eran 30 y pico pavos, tío Con un dólar Madre Así que estuvo chimbiosísimo Bueno Ya, Moonrise Bueno, puedes recuperar, ¿eh? Depende del estado 5,99 con Star Trek La Exotic es muy Exotic Bueno, vamos a ver Ya sabéis que está Lo de Berlín 2019 es la mayor Y hay una caja que te cae El Electric Hive Que estuve intentando abrir Para sacarlo en souvenir Si me cae aquí Pues mira, me evito problemas Ojo a la Cortex Se pasa Laminado Son 6,99 28 Con Star Trek El Sol, digo ¡Vamos! Pero también te digo que luego Viene la Che Anglu Escúchame Que con lo que hemos palmado En la de Diamond Ya voy puteado, ¿eh? Nada Agnesium, bueno En toda la mano Ojo a Star Trek ¡Ay! Recordaros que también Tenéis aquí en el más El bonus que os dan Por meter dinero, ¿vale? O sea, si vais a meter Echar un vistazo Porque renta Pues yo qué sé Si vas a meter 8 Medítalo Porque con 10 Te da un 2% Pero vamos a hacer Como si una persona Me tira 10 dólares, ¿vale? Metemos 10 dólares Nos vamos a la cover 7 dólares Nos la jugamos Porque obviamente Todo el mundo quiere Una arma roja Exótica Que mole Y se puede venir La estampada Pueden ser los lloros 7 dólares ¿A qué rayos? Bueno, por lo menos Tenemos M4 Costará menos 10 pavos Bien, recuperaos Y nos quedan 3 ¿Qué abriríamos Por ejemplo La Classified? Bueno, la Water Elemental 7 euros Más de 3 11 pavos Por mío, mi niño 32 dólares Y para mí Siempre lo digo La mejor caja de skin class Es esta Ahí diréis ¿El por qué? Pues porque todas las armas Que te pueden caer Son la polla Es cara Sí, doy fe Ay, la Coamarina No me gusta Pero 20 17 Es que no me gusta Porque sé el precio Siempre va en torno a eso No sé cuántas veces Estatrack, por favor Estatrack, por favor Estatrack Vamos Bien, por lo menos Recuperar la caja M4 Simov Otra Golden Coil Dime que es con Stattrack Me la va a soltar pocha Ahí está Ya tocaba 11 11 Pues nada 20 al suelo Todo lo que ganas En una tocha Que dices Me he hinchao Venga, algo diferente, coño Pues ahí está El hiper bestia 30 35 41 Esto recién fabricado, eh ByFast 28 Bien, recomendamos ByFast 45 Tu Golden Coil 17 Se nos ha ido Pero es la mejor caja Hay que seguir abriendo 13 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hasta que toque el Google ¡Oh! Ahí está, coño Grafit edition Vale Tenemos ya para sorteo Y lo que quería hacer Era un skin club ¿Por qué? Porque esta caja es la locura Es la caja en la que Te puedes hinchar muchísimo O palmar muchísimo Ya me he quedado muy pobre, eh Por favor, suéltame algo tochísimo Mi euro va a estar ganando, eh 32 Ya puede ser Ay, 23 Es que me da mucho miedo esta caja, tío Póquer ByFast 10 pavos Lucky Ray Hoy la X Ray la está soltando 6 Hemos palmar un dólar Y la última Ay, que no me llega Bueno, a ver De sorteo El día de hoy vamos a sacar 2 AVPs Este va a ser para miembros del canal Que como digo Sois 115 personas No tienes que hacer nada Simplemente suscribiros de pago Unirse No sé cómo lo pone Y entráis dentro del sorteo Del AVP Grafito En la descripción tenéis el ganador Del último miembro Que se llevó el Bowie Y por otro lado El AVP Hyperbestia Para todo el mundo Que deje me gusta Que esté suscrito Que comparta el vídeo Y que deje un comentario En el próximo vídeo Tendréis los dos ganadores Ya está Ney se viene susto Vamos a ver De momento Como siempre Lo ñordo hasta los 10 Incluyendo estas dos 50 dólares UGREITEM Vamos Por favor Primero UGREIT Comienza el vídeo Muy cara Va mal No, no Va bien Va bien Se pasa Se pasa Se pasa Vamos Vale Esta me interesa La de Serigal Blaze ¿Por qué? Porque sigue subiendo de precio Es una locura Eso sí Palmar esta Sería un dolor de espalda ¿Tienes alguna Blaze? Ay Va lento No, no Llega, llega, llega Vamos Sí, tengo alguna Blaze USPS Orion 53 Hombre, de momento De momento no hemos palmo ninguna Si palmo esta no me va a doler Porque la habíamos ganado previamente Pero va bien Va bien Va perfecta No se va a pasar Abajo del todo Vale Vamos De 3 3 Vamos a hacer ya uno tocho ¿Vale? El Bayoneta Tiger Tuz Bayoneta Tiger Tuz 50% Me encanta ¿Cómo lo has visto? Me decía el de abajo Ah, el de abajo El tocho, ¿no? El M9 Anda Anda Qué dolor de espalda Llega, 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 llega Vamos De 4-4 Sí, señor Con Ney Visto lo visto ¿Qué opinas? Hostia, el dale ¿Sabes por qué lo hago? Porque ya vamos ganando Sería epicísimo Acabar así Hombre No, no Aquí ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hinchada! ¡Qué hinchada! ¡Hola! A ver, con esto y esto ya me quedo ganando Hombre, el Dragon Lore es el que sacarlo ¿Dragon Lore? Hay un Dragon Lore en la página ¡Uf! ¡Uf! Quiero la Dragon Lore Pero la quiero épicamente Está cayendo todo el rato aquí, ¿eh? Ya, pero ya no me va a caer más Así que me va a caer Me la ha jugado A ver, son 130 que probablemente se vayan a la puta O no Sí, sí, sí Es suelo, es suelo, tío Aquí Ahora esto se entorna un poco gris Vale a poder cambiar Donde quieres que caiga 38 1.200 ¿Me puedo permitir el palmar? 300 fáciles ¡Vale, chavales! ¡Dragon Lore a OVP! ¡Qué pena! Sería la polla la primera vez que sacaría Y va perfecta, Nate ¡Va perfecta! ¡Frena, frena! ¡Vamos! ¡Dragon Lore! ¡Que nos llevamos para casita! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta y me chifla! ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Cuánto dinero tengo aquí? 1.700 Más locuras podemos hacer Otro Dragon Lore Al 37% ¿Tú crees que lo podemos sacar? Talón, el talón ¿Por qué? ¿Por qué me convences? ¿Por qué me convences? Si palmo esta me planto, eh Si palmo esta me planto Suelo Ya está Suela ¡Ah! Hay que recuperar eso, eh Aunque también te digo que hacer esto No estaría ni del todo mal, ¿no? 55% ¡Da igual lo que pase! Nos vamos con una Dragon Lore También te digo que el talón va muy rápido Va muy rápido Se te acaba de ir ¡Hala, hala, hala! Que estampada Bueno, que estampada A ver Me voy con la Dragon Lore Eh, sí que es verdad, chavales Que igual que pillas una buena racha En las gordas te puede reventar ¿Qué acaba de pasar? Que se nos han ido 900 dólares rápidos Hemos palmado un Karambit Eslofter Eh, recién fabricado Y el otro ¿Cuál era? Un Bayonetta Recién fabricado Diente de tigre Me ha dolido, eh Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Recordad apoyarlo a muerte Suscribiros Todo el mundo que estáis viendo este vídeo Porque nada Llegamos a los 2 millones Y se va a venir uno de esos sorteos Que no tiene nada que ver con páginas Que es de mi propio dinero Y si es necesario Se hará en directo Para que no haya ningún tipo de problema Pero Prepararos Las tetas fuertes Porque se vienen Descripción de este vídeo Skin Club 10% de bonus Más el porcentaje que os den Por meter Dinerete También podéis meter con skins Pero realmente no renta mucho Porque no las pagan muy bien ¡Nos vemos! Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!